La Asociación Civil Andar Lo que me contó la profe Que cada uno elige cada día Que es lo que quiere hacer Cada uno elige el taller al que quiere participar Y está bueno eso también Bueno, muchísimas gracias por venir Gracias por haber venido Y por haber trabajado como trabajaron Mi amigo Walter parece que tiene algo para decir ¿Qué querías decir, Walter? Que quiero decirle Quiero mandarle un beso a mi sobrina Que el 11 de octubre Es el cumpleaños de 15 O sea, ayer fue el cumpleaños Bueno, ayer fue Por eso le digo que te quiero mandar un beso a ella nada más Perfecto, buenísimo Abril, un beso a abrir Bueno, gracias ¿A Adán no le mandaste hoy? A Adán también Sí, también A Adán también, a Juan Esperá, y a la suegra también, Juana Y a Rosita, la mamá de Dani A todos Me acordé A todos Esperá Y ya que la doctora Coutinho No quería mandarle saludos a la hermana Le mandamos saludos también Se vino también a mamá A todos que venga A todos le mandamos saludos Dale, gracias A todos le mandamos saludos A ustedes le decimos muchas gracias por haber venido Muchas gracias No pueden parar de trabajar allá Y a los que están allá Les decimos que los esperamos El sábado que viene A las 10 y media de la mañana ¿Por dónde, Walter? ¡Con la televisión pública! Muy bien Chao Chao a todos Chao Gracias por todo